Ella Carla se fue, se me fue la Carlita Ella Carla se fue, se me fue la Carlita Ella Carla se fue, se me fue la Carlita Ella Carla se fue ¿Quién fue que se te fue a ti? ¿Qué ha hecho que está ahí desesperado? ¿Desesperado no? ¿Quién fue que se te fue? A mí no se me ha ido nadie, yo tengo todo aquí tranquilo A mí no se me fue también un amigo de Nágua Fue un amigo de Nágua Fue de Nágua Yo lo que llevo el lunes El lunes de Nágua Sí, y voy a, apareció el muerto Hoy es un martes Sí, en la playa En la playa de Nágua Talla Bonita Mi gran amigo Chivo Que yo lo que ocurre en sus antos senos Y lo tenga, y tenga paz externa Pero estoy encojonado ¿Y por qué? Adiós por la primera Cuando voy allá Está la vieja remunercial No me voy a poner un pantalón live O que no me voy a poner pantalón live ¿Para qué? Porque yo quiero que la gente de esa Y todo la gente de chuchu Me voy a poner esto Porque tú estamos que yo estoy Yo soy maravos Y maravos Y maravos Y maravos Y maravos Y gran cosa Maravos Y gran cosa Y el que lo que pasa aquí Ajá, no, yo creo que con ustedes no pasa más Pero no voy a hablar tú No voy a hablar tú Tener el talento del hombre ¿Qué soy yo? ¿Qué talento? ¿Cómo tú te estás dedicando a creer? Mire, a mí tú me vas a tratar con delicadeza A partir de hoy ¿Qué delicadeza? Tú me vas a tener que hacer a mí tú Tú me vas a estar respetando a mí No, pero tú me vas a pegar No, pero tú me vas a pegar Sí, despeguese Sí, porque tú estás Tú estás acabando y pegando Sí Ustedes, ¿qué haces ahí? Tú, tú Yo saca lo que tú quieres Ya, lo que yo quiero Es lo que quiere brillar con Maravos Ay, ay, ay Sí, yo lo quiero Pero usted está oyendo Brilla con Maravos Ustedes están oyendo Ustedes están viendo esta vaina, ¿verdad? Oye, yo lo quiero brillar con Maravos Sí Es lo que quiere brillar conmigo Con esta estrella ¿Con cuál? Esta super estrella Ay, Dios mío Pero no le da vergüenza decir eso Ustedes no ven que un toleto y un pergúntate aquí Entonces Entonces No, soy inquieto ¿Qué? Yo soy Una porquería de hombre No, pero yo soy el cojonado ¿Por qué? No, pero tú no oyes lo que le dice la muchacha esa Al tipo Ajá, compra Que la verdad tiene ni que castigar con el coronavirus Porque en la cuarentena Porque niña que la mala edad es que Paco Fí, Paco Fí, Paco Fí Pero Paco Fí es fino Pero, pero señor Eso yo le iba a decir a ella Paco Fino Oye Paco Fino Pero eso yo le iba a decir a ella Y claro que ella se está creyendo Que le compre carne Que le compre carne Que se come un gato Exactamente Te lo come y está vivo Yo no como gato No No, no, no Si me la da una gástica Yo me la como Pero un gacho Es verdad Es verdad Dígame Y entonces la coronavirus Porque el fin de semana ¿Cómo se ve? Bueno Es el tradicional Que se va a aplacar el coronavirus Pero se va a aplacar por un par de días De cinco para adelante De seis para adelante Ya el coronavirus mueve Rompiendo Y yo porque lo sabe Usted lo sabe Usted lo sabe Usted otro para decirme Pero no señor Porque no se lo que está diciendo el público Pero no se lo que dice el público Eso lo que está diciendo el público Es que el público Él no se lleva lo que diga el pueblo En ese aspecto Crea lo que dice el ministro de salud pública ¿Y qué lo que dice ese hombre? Que bueno Que el coronavirus Está acabando con todo pero cuando yo supe eso, mira, yo estoy bien, que yo estoy olido, porque tu sabes lo que es, dí que uno trancado, dí que 30 días trancado, mira, si usted tiene una libra en el chavo, ni una, pero marrón, por Dios, que hace usted en la calle, dígame, y yo no sé, ah, por entonces, el nombre que llegó con la cuestión de la calle, ahí tengo la bucla, si, porque me aproximó, yo lo que te estoy diciendo, yo estaba en Guanamico, si, cuando arranco para allá, y arranco y vendo, ya tu sabes, o que, o que, o que, o que, y cuando le dijo a la vieja, vieja, fúgame el pata loco, vaya así, desgraciado, eso fue lo que me dijo, usted, el señor no le estaba dando comida, bueno, yo le dejé, un poco fui, y un arrozito, ahí, para que se, para que lo hiciera, pero, bueno, entonces, yo digo, yo, es artín, ya no me hice artín, por es que la tiene, diga, diga, es castigada, diga, a ti que está en la barra, diga, la cuarentena, diga, inopuente, pancofi, 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 Compra carne, malvada, porque usted, usted vende carne, y yo le da carne a las mujeres, marroco, por Dios, cuando 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 yo porque tú siempre está insinuando yo que estoy insinuando por eso fue que era la mera se le puso el sabito el sabito sabio es porque tú siempre nada más insinuando insinuación hay que llamarle con respeto 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 no 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 usted usted yo 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 y a y y y amarón y el vencó maromón en el peinco yo te voy a decir una cosa a ti deja eso tranquilo ahí el peinco deja eso quieto ahí que el peinco, el peinco le van a ir una sorpresa a la gente le van a una sorpresa si usted lo dedica al peinco mío no, pero que tu sabes que me lo miro me lo miro es el que yo lo hacer yo no sabía eso entonces no sabía yo ah, tu no sabía tu no sabía que me lo miro es el que yo lo hace pero sé, hay una disculpa hay una disculpa si, porque asegún asegún no asegún aprende a hablar compadre estoy diciendo como nada a mí para que me diga lo que los buenos y los malos ¿y qué es lo que está aquí? ¿qué es lo que está aquí? deja tu vaina, deja tu vaina bueno, bueno, te talento, te talento bueno, es que tú no me hablas de nada, dime algo ahí, algo que me guste ella Carla se fue, se me fue la Carlita ella Carla se fue, se me fue la Carlita y que la mantiene Carla, y que la mantiene Carla y que la mantiene Carla, y que la mantiene Carla y que la mantiene Carla, y que la mantiene Carla 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 gracias claro que vamos es una estrella yo no sé qué ha pasado pero dijo que Luis Miguel de la Marga era candidato a síndico ¿Cú? ¿Muy mi amigo? Sí Ah, pues tú ves Pero no ha hecho nada No sé qué ha pasado Luis Miguel de la Marga ese es mi amigo Si se fue con Benamiro está con Benamiro Si se fue con Benamiro está con Benamiro Y como se fue con Benamiro Yo también me voy Me voy Saque pie Adiós Señor